El lunes recibimos una llamada de un propietario de una vivienda en Punta del Moral pidiéndonos ayuda porque no podían acceder a la vivienda, porque había una orden judicial y estaban pendientes de desalojar a cinco perros de esa vivienda, donde había fallecido el propietario. Y nada, pues ya contactaron con nosotros también la Guardia Civil y nada, ya empezamos a organizar todo para, vamos, que fue una cosa inesperada, pues claro, tuvimos que preparar todo para traerlo aquí, que no es tan fácil así de primera, menos más que contaba la protectora con un grupito de voluntarias que vienen los lunes a echar una mano y así todo fue más fácil también, me ayudaron a montar los transportines, un compañero también fue para allá con su furgoneta, porque claro, nos dijeron que eran perros medianos y como puedes ver, de mediano tienen poco. Eso sí, muy asustados, dijeron que había uno agresivo, que el agresivo era este, que no es agresivo, simplemente tiene miedo y todavía tiene miedo porque no confía todavía en la situación que está pasando. ¿Cómo estaban los perros? Pues los perros, mira, estos dos estaban sueltos en la casa y no sé si es porque tendrían más contacto con el propietario, pero se dejaron coger enseguida, ladrando como puede ver, gruñendo así, pero nosotros sabemos que solo por miedo se dejaron coger perfectamente. Los otros tres, que no sé si después lo veremos, esos tres estaban encerrados en una habitación. La verdad es que la casa estaba en un estado lamentable. Y nada, pues los perros estaban en una habitación encerrados y a salir, a sacarlos, se veía que deberían llevar bastante tiempo ahí porque no podían andar derecho, vamos, que es por la falta de luz. Y nada, pues no se sabe qué futuro tendría porque como podéis ver no son los típicos perros que pueden buscar alguien para adoptar. Seguramente lo hubieran tenido muy difícil para salir en adopción. Y aquí, pues nada, esperemos que una vez que lo tengamos preparado, que tengan esa oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!